Más en suena me la pito un perreo con maleanteo Hay tantos culos en la disco que en verdad no me la creo Tus cabrones soy ateo, tu mierda me no me la creo El día que me hago un fake seguro te la baseo Una clock mita el hueso, te quiebro el pescuezo Guerrero con tus cabrones, yo siempre salgo ileso Flow tiene peso, un viaje sin regreso Pa' que no se pierda alma, vamos a hacerte rezo Mejor camine con calma, de este flow nadie te salva Ven pa' las hojas, lo pon y un casco usado de salva Pendejo, tú hablas mucho y no hagas hasta cartucho Después como putas las escucho No me hagas que yo les haga un estierro Tú sabes cómo soy, de la vida no me aferro Con lo bueno soy humilde, con lo diablos soy un perro Yo da la bendición que no falle con mi fierro No me hagas que yo les haga un estierro Tú sabes cómo soy, de la vida no me aferro Con lo bueno soy humilde, con lo diablos soy un perro Yo da la bendición que no me falle mi fierro Déjate, explico mi bro, no te confies de las hoes Que aquí todo el mundo anda bajo el efecto de la droga Nigga, never break the code, te van a cobrar la quote No va a ser pan a low, cuando te matemos slow Compararte con lo mío no es lo mismo Ustedes no son reales caminando en el cinismo Si vienes y me apuntas te disparan a ti mismo Suicidio no intencional a causa del egoísmo Salgo a la calle, seguro que la corono Yo me siento rey, pa' sentado en el trono Comparte baby, también dando plomo Comparte baby, también dando plomo Salgo pa' la calle, seguro que la corono Me siento rey, pa' sentado en el trono Comparte baby, también dando plomo Comparte baby, también dando plomo No me hagas que yo les haga un estierro Tú sabes cómo soy, de la vida no me aferro Con lo bueno soy humilde, con lo diablos soy un perro Dios da la bendición que no falle con mi fierro No me hagan que yo les haga un estierro Tú sabes cómo soy, de la vida no me aferro Con lo bueno soy humilde, con lo diablos soy un perro Dios da la bendición que no me falle mi fierro Que no me falle mi fierro, que ya muchos me fallaron Los que ayer eran hermanos, ya no los veo a mi lado Tantos golpes de la vida, yo aprendí a ser un soldado Vivo por los míos, pido a Dios que esté a mi lado Que mi familia esté bien, que lo malo no me alcance Que el destino sea certero y no depender de los chances Muchos andan en un trance, por la droga o por romance Yo con la vista en el destino para el avance Salgo a la calle, seguro que la corono Yo me siento rey, pa' sentado en el trono Comparte baby, también dando plomo Comparte baby, también dando plomo Salgo pa' la calle, seguro que la corono Me siento rey, pa' sentado en el trono Comparte baby, también dando plomo Comparte baby, también dando plomo No me hagan que yo les haga un estierro, tú sabes cómo soy, de la vida no me aferro, con lo bueno soy humilde, con lo diablos soy un perro, yo da la bendición que no falle con mi fierro. No me hagan que yo les haga un estierro, tú sabes cómo soy, de la vida no me aferro, con lo bueno soy humilde, con lo diablos soy un perro, yo da la bendición que no me falle mi fierro. Gracias por ver el video.